¿En qué año ponemos el DeLorean ahora? ¿Qué pasó? Empezó la resistencia de los inquilinos de los conventillos La primera resistencia fue en el conventillo que se llamaba Los Cuatro Diques Que quedaba en la calle Ituzahingual 200, hoy Ituzahingual 700 en Barracas Donde ahí vivían alrededor de 120, 150 familias Donde obviamente se negaron a pagar los aumentos Al negarse a pagar los aumentos Los caseros intentaron empezar con los desalojos Los dueños de los inquilinatos empezaron a querer desalojar Al impedirlo Como los hombres durante el día se iban a trabajar Las mujeres y los niños empezaron marchas por la ciudad de Buenos Aires Porque a partir de lo que pasó en el conventillo Los Cuatro Diques se fueron plegando otros conventillos De La Boca, de San Telmo Hasta la protesta llegó a Rosario, a Mar del Plata A Lomas de Zamora, a Avellaneda Y las marchas eran muy particulares Porque iban munidos de escobas las mujeres ¿Para qué? Para barrer con los caseros y para barrer con las injusticias Ah, mira Por 1904 había el 10% de la población en la ciudad de Buenos Aires Vivía en conventillos La mitad de la población de la ciudad era inmigrante Calcula que cada pieza tenía un promedio de 4 metros cuadrados No tenía ventilación, vivía alrededor de 10 personas por pieza Compartían un patio, muchas familias Cerca de 30 familias compartían un patio Que era el único espacio libre común que tenían Cocinaban en la puerta como para afuera Para que los olores no fueran para dentro de la habitación Era tal el hacinamiento que hasta la policía Dictó una ordenanza donde prohibía que los chicos jugasen a la pelota En los patios de los conventillos ¿Por qué? Porque molestaban Ah, claro, porque no eran todos de las mismas familias Claro, eran de distintas familias Hasta llegó a esa parte Los inquilinos no solo se negaban a pagar Sino que exigían un 30% de rebajas en los alquileres Como te dije, esto se fue multiplicando Estas protestas por la ciudad de Buenos Aires Por diversas ciudades del interior Hasta que se sumaron más de 500 conventillos Estamos hablando de protestas que se sucedieron Desde octubre a diciembre de 1907 Gobierno de José Figueroa Alcorta ¿A dónde había conventillos? Además de Buenos Aires Había conventillos en Rosario Había conventillos en Bahía Blanca Había conventillos en Mar del Plata Había conventillos ¿En Mar del Plata había conventillos? Sí, sí, sí Casualmente todas zonas portuarias, ¿no? Sí Había conventillos en... Qué observador que viniste hoy Hoy estoy sagaz Obviamente también se habían plegado conventillos de Avellaneda Conventillos de Loma de Zamora De distintos lugares Los conventillos eran, obviamente, viejas construcciones Que dejaron las familias patricias después de 1871 Con la fiebre amarilla Con la epidemia de fiebre amarilla Que dejaron, que se fueron retirando hacia la zona norte de la ciudad Así nació Barrio Norte Y esas casonas que dejaron No las abandonaron Sino que las utilizaron Para alquilar A gente de escasos recursos Claro Por eso el hacinamiento El hacinamiento de inmigrantes Así nace el conventillo Así nace el conventillo Los famosos conventillos Mirá Y este tema de la protesta Hizo eclosión el primero de octubre Cuando la policía quiere desalojar el conventillo Las catorce provincias Acá de la ciudad de Buenos Aires Y matan ¿Así se llamaba el conventillo? Claro, cada conventillo tenía su nombre Ajá Como te dije, el de Ituzahingó Eran los cuatro diques Porque había cuatro patios Hechos bien en forma simétrica En cada patio convergían 30 habitaciones Ahí hay fotos de los habitantes De los conventillos Esos son fotos De la protesta De la que estamos hablando ahora Ah, mirá, sí En Telemax lo podemos ver Para aquellos que por ahí Están lejos de la televisión Y vos sabés que el primero A la página web O a la aplicación Ahí está Ahí se puede ver como Bueno, todo el mundo colgaba la ropa ¿Qué conventillo era? No, no, no sé No se sabe No, no, no Ya era viejo en ese momento el conventillo Y lo que pasa que Era cero mantenimiento Ah, claro Vos calculá que Que ahí vivían familias Jornaleros Obreros Personal doméstico Que apenas tenía para sobrevivir ¿Y siempre pagaban el alquiler? O en algún momento se revelaron Y dijeron No pagamos mal alquiler Y bueno Esto fue una Fue una Fue una prueba De que no quisieron pagar el alquiler Menos con aumento Sino que pedían un 30% de rebaja ¿Y? ¿Cómo terminó? Y intervinó la policía La policía empezó a reprimir Y vos sabés que Las mismas mujeres Se resistían Con palos Con agua hirviendo Echaban a la policía Fueron meses Bastante complicados Hasta que el 1 de octubre En este conventillo Que te digo A las 14 provincias Matan de un tiro a la cabeza A Miguel Pepe Un anarquista De 17 años Que era conocido Por Por su Por su Por sus discursos Y por arengar mucho A la población 17 años Ya va a discursos Sí Y entonces la policía Apuntó bien Y lo mató Al otro día Que fue El cortejo fúnebre A la chacarita O sea Quiso matarlo Quiso matarlo No decía apuntó bien Quiere decir que Apuntó a matarlo Sí Las sospechas dicen que Apuntaron bien A matarlo a él Sí A Miguel Pepe 17 años Sí Y en el cortejo fúnebre Que se hizo al día siguiente La chacarita También Fue multitudinario Y donde la policía Lo desbarató A Sablazo Y a Bastonazo Limpio Y esta protesta Terminó a fin de año De 1907 Con poco resultado Cuando todavía no había Se había producido el aumento Claro Pero con poco El aumento venía en el 8 Sí Pero con poco resultado Para los inquilinos Que no Que casi casi No obtuvieron ninguna reivindicación Algunos Conventillos Fueron para atrás En el aumento Pero No obtuvo El efecto deseado En las protestas Pero esto se conoció Como la huelga De las escobas De agosto A diciembre de 1907 En la ciudad de Buenos Aires Bueno De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad de Buenos Aires